Pero bueno, eso es lo último que voy a decir. Perla al rescate, vamos con lo suyo, ¿le parece? Sí, es que me he puesto nerviosa. No, supongo. Estoy nerviosa, pero sí estoy preparada para mostrarles unos candidatos que mirá, por favor, mirá lo que son estos bombones y vos sí tenés la posibilidad de llevártelos a tu casa para abrazarlos, dormir la siesta, para poder darles muchos, muchos, muchos besos. Y no son Matías, Pascualetti, Julián y Macio. ¡Eso! ¡Por las dudas! ¡Por las dudas! ¿Bombones para abrazarlos? ¡No! ¡No! ¡Claro! ¿Están acercando que son bombones? No, no. ¡Ah! Sí, son lindos nuestros compañeros. Sí, son lindos. Son lindos, claro. Bueno, a ver, vamos a mostrar entonces a nuestro primer candidato. ¡Vamos con eso! ¡Mira lo que es! ¡Zurich! ¡Qué nombre fino y elegante! ¿Quieren que les diga qué significa? Es Suri. Elegante que aloqué. Tal vez, lo que pasa es que el corrector, chicos, a veces me... ¡Zurich! ¡Zurich! Eso no es bueno. No, no, es una ciudad de Suiza que te digo muy fina, muy costosa. No, no, es Suri y significa blanco. Blanco en vasco. ¡Ah, mirá! ¿Blanco en qué? Es Z-U-R-I y significa blanco en vasco. ¡Ah, mirá! ¡Me gusta, lindo! ¡Vieron qué bonito! ¡Es muy bonito! Tiene un año. Está ahí en adopción responsable. Si a ustedes les interesa, se pueden contactar con Perritos de los Caniles Mendoza. ¿Qué les voy a contar? Son... ¿Qué? ¿Está chequeado esto? ¿El nombre? ¿Está chequeado el aire? ¿El nombre? ¿Qué significa blanco en vasco? Sí, porque me lo dijo Angus, que es una de las voluntarias de este lugar. No cuestiones a Perla Matina, Lucas. ¿Este está chequeado? Hoy está financiero, ¿no? ¿Por qué me quiere pelear? No, lo que pasa es que lo escribí mal porque el corrector me hizo una mala jugada, pero es suri y significa blanco en vasco. Si hay algún vasco por ahí soltero que quiera corroborar... ¡Claro! Y bueno, o sea que estoy me tirando ahí. Es muy lindo, te digo, tiene como pinta a un boxer, ¿viste? Estos perros así como con mucha presencia, mucha fuerza. ¡Es precioso! ¡Hermoso! ¿Te han dado más o menos de edad? Un año. Un año. Y está buscando ahí una familia que lo ame, que lo quiera. Así que si vos estás interesado, te repito, entras al Instagram de Perritos de los Caniles Mendoza, que te voy a contar algo muy, pero muy importante sobre este grupo. No son voluntarios, son un grupo de vecinos y de vecinas que hacen todo a pulmón con donaciones. Ahí estamos viendo su Instagram. Y esos hace ocho años que están trabajando. ¿Y sabes cuántas adopciones han logrado? 1.370. Es un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. Son un grupo de vecinas que están en el challao. Hermoso. Ahí está Suri, mirá. Ahí está bien escrito así en los errores de Perla. Y ahí lo dice, significa blanco en vasco. Ahí está. Toma, Paoli. Está chiqueado, está perfecto, Perla. Me retracto. Viste, y busca una casita para toda la vida. Es muy lindo. Me encanta. Por favor. Pero bueno, no es el único candidato que tenemos hoy. Vamos a ver el segundo candidato. A ver. A ver, a ver. ¿Quién está ahí? Por favor, miren lo que es Coco. Es hermoso. Ay, no. A mí me pasa que me mandan varias fotos, pero yo después tengo que elegir. Pero hay unas fotos de él jugando con la pelota que después se las voy a pasar porque es preciosa. Él es Coco y busca una casita donde ser muy feliz y donde pueda amarlos con todo mi corazón. Eso lo escribió él. Él quiere amarlos con todo su corazón. Mirá, musicalizamos con la película de Coco. Ven ahí, Darío. Excelente, excelente. Qué rápido, Darío. Mirá, recuérdame. Pensá los recuerdos que podés tener con Coco. Coco, que tiene un añito, está castrado, es de tamaño mediano y se lleva muy bien con otros animales y con niños. Por favor, la carita que tiene. Es precioso. Y ¿sabes qué? Parece que alguien pensó que él era un juguete. Porque fue lo que suele pasar a veces, que lo adoptan por unos días para entretener ahí a los niños y después lo dejan. Entonces, no, porque él tiene sentimientos y está un poco triste. Entonces, cuando van a jugar con él, él se pone muy, pero muy feliz. Es súper cariñoso y Coco está buscando a alguien que lo quiera. Una familia para siempre. Ay, por favor, su mirada. Voy a hacer la voz de Coco. Hola, llévame. Soy bueno. Mira mi mirada sincera. Te protegeré y te acompañaré siempre. Es como el E.T. ¿Qué? Parecía el E.T. No. Lucas, yo te reveo con un Coco. No, ya empezamos. ¿En serio? Vos todavía no has adoptado un perrito. No, no, no. Tengo que acomodar los horarios de mi rutina. El martes pasado y vas a acomodar los horarios. Es que no he hecho tiempo. No he tenido tiempo de acomodarlo. Mirá. No, claro. Como dice Marce, no es para un día para el otro. Es algo responsable. No, quiero. Me encantaría. Bueno. Ya me voy a organizar y vamos a adoptar un perrito. Yo creo que Coco re. Coco re. Me parece candidato porque se ve muy tierna, pero si no, tengo un tercer candidato que se llama Frodo y es un bombonazo. Mírenlo. Le falta un sabo. Es un sabo. Es muy lindo. Mírenlo que es Frodo, por favor. Es un cacharrito de 10 meses. Que él está buscando una casita donde lo quieran mucho, mucho, mucho porque él sabe dar muchísimo amor. Es muy besuquero. Ay, me encanta. Es muy besuquero él. Tiene 10 meses, es de tamaño mediano, se lleva bien con niños y con otros animales también. Y ¿saben qué pasa? Que ahora está viviendo en un canil, en un canil chiquito, porque los otros perritos lo quieren atacar. Ay, le tienen envidia. Pero la cara, mirá, ¿qué? Es bello. Está buscando un Sam, bien dijo Clarita, así que si estás por ahí, te gusta el señor de los anillos y decías, por favor, quiero un compañero de vida. Ahí está Frodo, que las orejas. Ahora voy a hacer la voz de Frodo. Dale. Hola, soy Frodo. Llévame, llévame contigo y te prometo una vida feliz. ¿Qué? ¿Cómo es para vos la voz de Frodo? No, 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 me gusta, me gusta verla. ¿Te gusta? La versión libre. Te prometo una vida feliz. Muy bien. Te prometo que seremos felices juntos. Parece la voz de Goofy. Ah, es como uno mero raro también. Bueno, así que mirá, te acabo de presentar tres candidatos increíbles que pueden acompañarte y formar parte de tu familia y quiero agradecer muchísimo a este grupo de vecinas que hacen todo a pulmón, que están ahí en la zona del Chaldao. Ahí estuvo su Instagram para que puedan ir a hablar con ellas y recuerden que siempre hay un montón de formas para ayudar, ¿no? Por ahí entiendo, no puedo optar, bueno, puedo donar algo económico, puedo ayudar yendo a los caniles. Así que ahí está el Instagram, perritos de los caniles de Mendoza. Muchísimas, muchísimas gracias a Gus, que es con quien estuve en contacto. Y ahí también van a encontrar otros perritos, cachorritos que están buscando un hogar. Excelente, perros. ¡Oh, perra! Fantástico. No, no sé, adoptarles, va a cambiar la vida, sin dudas. Una mascota llega para alegrar la casa, para dar mucho, mucho amor y siempre, bueno, el mensaje es adoptar, no compres, obviamente. Sí, porque, ¿por qué les decimos esto? Porque si ustedes compran fomentan a la explotación de los animales, porque no es que los perritos han nacido y los venden, ¿no? Por ahí se explota a los animales, se les hace inseminación artificial. Muchos criaderos, claro. Exactamente, en los criaderos, cachorritos y habiendo tantos animales buscando un hogar, por eso les recomendamos que adopten y no compren. Por supuesto, gracias, perra. Bueno, te quedas con nosotros porque en un ratito se vienen las cholunotas del look. ¿Te quedas con nosotros? Además de por las cholunotas, me quedo acá por las dudas que alguien me quiera mandar un cafecito, un regalo, lo sé. Que le den un regalo. Acá te están bañando un café. ¿Qué? No, no, no. Estoy buscando amor. Pensá con mentira.